El tema de hoy o les podrá gustar mucho o de plano no, es según como lo vean. Es un tema un tanto importante en el mundo de lo esotérico, pero que casi nadie lo sabe aplicar de forma correcta. La numerología en el ocultismo se podría decir que abarca todo. La cuestión es el hecho que casi nadie sabe la fórmula correcta de cómo llegar a ocuparla y aplicarla. Si bien todo el universo es matemático, solo muy pocas artes han podido ser capaces de sacarle provecho a este acto, por lo menos en el ocultismo. Las únicas áreas donde he visto lo que pueden ser aplicadas más o menos bien, claro según la persona que lo aplique, sería la astronomía, la alquimia y la resonancia o también conocido como la armonía. Les pondré algunos ejemplos de donde se puede aplicar cada uno. En el aspecto de la astronomía se puede aplicar en los signos del zodíaco, horoscopo chino, así como también en la elaboración de la carta astral, ya que tienen que ver mucho los temas de la hora de nacimiento, día de nacimiento, año de nacimiento, los movimientos de los astros, signo, etc. Son muchos aspectos. Pero muy pocos saben aplicar bien todo esto y sacarle buena información. De los santos que hay por ahí en el mundo, solo he conocido a una persona que era extremadamente certera, pero por desgracia ya murió, años atrás. Se llamaba Giovanna Flores. Tuvo varios logros, pero para mí el más subresaliente fue que ella misma predijo con antelación el día exacto de su muerte. En el aspecto de la alquimia, para los que no sepan, la alquimia fue la madre de la metalúrgica, así como también de la química y la medicina. A partir de la experimentación y formulación de procedimientos muy precisos a la hora de crear nuevos compuestos. Y por último, la teoría de la resonancia o armonía. Aplica a todo individuo o materia, ya que tiene un cierto grado de vibración. O sea, la energía con la que estamos compuestos posee un tipo especial de frecuencia y ritmo. Veanlo así como un tipo de canción personal. Esta misma vibración, al aumentar la frecuencia, puede provocar calentamiento. Y por el contrario, si la frecuencia baja, puede provocar que se infíe, así como también que se expanda y se contraiga. Ya saben todas las reglas de la física. En fin, algunos matemáticos y científicos creen que todos los hechos que nos rodean, y me refiero a todos, tanto la mentalidad personal, así como la sociedad, la naturaleza que nos rodea y el universo en sí mismo, pueden llegar a ser predecibles. Hay un término el cual se aplica a esta idea. Se le denomina como el demonio de Daplast, el cual es un acto o hecho de conocer la posición y velocidad de todas las partículas del universo en un momento dado, y capaz de también resolver todas las ecuaciones de todo el universo. Está claro que es una mera teoría, pero muchos creen en ella, en la famosa ecuación que lo resuelve todo. Ahora, en un aspecto más pegado a la práctica esotérica, muchos han visto en algún momento de su vida algunos números que se repiten constantemente, o cuando alguien está pensando algo en particular, o alguna preocupación. Esos números pueden ser 11, 111 o 1111, el famoso 1111. También hay otras distribuciones como 3, 33 o 353, así como menos frecuentes pero igual se da 5 o 7 y sus variantes. Por lo general son estos números, aunque también puede haber otros más. He escuchado muchas teorías respecto a esto, algunas muy locas, por cierto, pero la verdad es que sí tienen un significado, pero es muy simple. Digamos que tienes una duda, o hay un hecho que te da vueltas por la cabeza, o bien estás haciendo algo que no es bueno. Esos números, según la intensidad que se repita y el número de este, o sea, ¿cómo lo pongo? Pérenlo así, no es lo mismo 1 que 1111 o 1111. Eso es según la gravedad del asunto, tienes que cambiar algo en tu vida. Digamos, cuando ves mucho 1 es porque el problema que tienes no es tan perjudicial como para afectarte tu vida. Pero ya cuando te toca el 1111, es porque si tienes que hacer un cambio 360 grados a tu vida o por lo menos tú avanzar o madurar. No sé si me voy a entender, es según la frecuencia y el número. Ahora sí, el número de los números que se repiten. Respecto si esto es algo bueno o malo, yo diría que simplemente es algo. Digamos, que piensas en una respuesta y el universo te da la contestación, mas uno depende cómo lo interprete. Para poder interpretarla bien, tienes que conocerte lo suficiente a ti mismo. Bueno, ahora, respecto a la actuación ventilares oscuras, se refleja mucho un patrón de comportamiento, ya sea de ruidos, acusaciones, horas, etc. Generalmente, son 2, 3, 4 y 6. Respecto a esto, desconozco el motivo, pero se cree que el 3 y 6 es una forma de defender a Dios, mientras que el 2 y el 4 son más en un aspecto de dualidad. Por el otro lado, cuando las entidades son positivas, generalmente son los números 3, 7 y 9. En un sueño, cuando ves, digamos, 7 cosas, o 3 cosas, o se repite 9 veces algo, generalmente es para algo bueno o es una advertencia para que no se estás haciendo tales cosas. En fin, ese tema es muy amplio, y quería sacarlo de una vez porque era uno de los temas y videos que tenía pendientes. Espero que les haya gustado, y nos vemos para la próxima. Adiós. Ya es momento de irme, pero no se olviden de comentar, suscribirse y compartir, eso me ayudaría a hacer más videos. Bueno, nos vemos para la próxima. Adiós. Adiós.